La diputada perredista Cristina Portillo afirmó que el primer matrimonio gay en Michoacán marcó un antes y después en la sociedad, por lo que se estará buscando presentar una iniciativa de ley al Código Civil para que las personas del mismo sexo puedan unir sus vidas. Creo que deja un antecedente importante y bueno, por consecuencia el Congreso tendremos que armonizar, que es reformar el Código Civil y el Código Familiar. Es una tarea a la que me estoy enfocando ya desde hace algunas semanas para que sea un hecho jurídico. Invito a los diputados homofóbicos, como ella misma los calificó, a que no cierren a la oportunidad de brindarles la posibilidad a quienes tienen gustos diferentes, pues debe existir ya una ley adecuada a la realidad del Estado. Los diputados que pudieran ser homofóbicos no vayan a influir con su opinión para que este marco jurídico se actualice en Michoacán. Creo que es algo muy importante reconocer las garantías individuales que se tienen por parte de la ciudadanía. Señaló que el conservadurismo, que está fuertemente arraigado en Morelia, está presente también en el PRI y PAN. Estoy hablando concretamente de los otros dos partidos, del PRI y del PAN. Digo, afortunadamente en esos partidos también hay diputados de avanzada, diputados con una mente abierta a estas nuevas circunstancias que nos presenta la sociedad. Reiteró que para el Sol Azteca sí es una prioridad legislar por esta comunidad. Que haga un llamado a nuestros compañeros diputados porque en el PRD sí es una prioridad legislar. Cristina Portillo lanzó de nueva cuenta un llamado urgente al gobierno de Fausto Vallejo para que instale a la brevedad el Consejo para evitar la discriminación, el cual está aprobado desde hace aproximadamente dos años. Nuevamente le hago un llamado al gobierno del Estado para que a la brevedad instalen el Consejo para evitar la discriminación en Michoacán, porque ha sido aprobado ya hace uno o dos años y está sin funcionar y sin un presupuesto asignado, donde pueda la ciudadanía ir a recurrir, a interponer queja por alguna discriminación. Finalmente dijo no tener conocimiento hasta el momento de más parejas gays que tengan la intención de unirse en matrimonio, pero dijo es importante se pueda consolidar el apoyo hacia este sector. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.